Están todos trabajando, la subcomisión y colaboradores para, bueno, dejar el circuito en óptimas condiciones para un nuevo evento. ¿Vuelve el zonal del Centro Santafesino aquí a San Carlos Sur? Sí, después de un tiempo prolongado, después de complicaciones con las inclemencias climáticas, logramos traer de vuelta al zonal. ¿Y cómo fueron las expectativas creciendo justamente de cara a cuando se anunció en su momento, ahora hasta este próximo domingo que se desarrolla la competencia? Sí, por supuesto, hay muchas expectativas. Hay muchos pilotos de acá de la zona, de San Carlos, San Carlos Sur, San Carlos Centro, que están esperando esta competencia para demostrar su potencial. Así que, bueno, hay muchas expectativas puestas en el domingo. Bien, bueno, ¿qué se tuvo que realizar, reforzar, hacer de nuevo justamente en cuestiones de obras y de acondicionamiento del circuito, teniendo en cuenta que, bueno, esta va a ser la primera competencia del año? Sí, se está trabajando en varios sectores del circuito, también para tener en cuenta una previa a lo que va a ser el certamen argentino motociclismo. Así que las obras eran necesarias, así que se está trabajando en el sonido, justamente ahora en el sonido del predio, que es propio del club, uno de los únicos clubes que lo tiene. Se está trabajando en una sala abajo del palco, que va a ser una sala de inscripción para la regional, con, bueno, un sanitario nuevo. Bueno, se van haciendo tareas y el mantenimiento en sí del circuito, que ya hace un buen tiempo que se le está incorporando agua y pisándolo. Se necesita mucha gente, ¿no?, que colabore y trabaje. Hay, obviamente, una subcomisión en que, bueno, justamente tiene sus nombres y más, pero hay muchísima gente que colabora para que se desarrollen las actividades aquí, ¿no? Por supuesto, y cada renovación de subcomisión, tenemos el agrado de decir que se va incrementando la cantidad de colaboradores, así que, bueno, a medida que tengan tiempo, van trabajando dentro del predio. Muy bien. Estamos en hoy jueves a la tarde, porque le vamos a pasar el viernes a esta entrevista. ¿Qué resta de cara al domingo realizar o esperar para, justamente, presentar esto siempre en las excelentes condiciones? Sí, quedan los últimos detalles finales de presentación del circuito. Y en el piso de la pista se sigue incorporando agua, pisando para, si Dios quiere, mañana viernes o el sábado, ya dar un corte con motoniveladora y engomarla, digamos, dejarla lista para la competencia. Bien. ¿Cómo se va a desarrollar todo el día domingo? El día domingo, desde muy temprano, ya comienzan a llegar los equipos y a partir de la hora 9, aproximadamente, comienzan las competencias, o sea, lo que es pruebas libres y calcularía que para el mediodía ya las series. Bien. Son siete categorías. ¿Se espera cuánta cantidad, aproximadamente, de pilotos, según teniendo en cuenta, por ahí, los que les fueron avisando y confirmando? Bueno, las competencias, la cantidad de pilotos que se están dando en las diferentes competencias son entre 120 y 130 motos, así que, bueno, en las siete categorías para destacar y para que la gente acompañe varios pilotos locales, así que, bueno, los esperamos a todos el próximo domingo, primero de julio, a partir de la hora 9, para vivir el motociclismo en San Carlos Sur. ¡Gracias!